Voy a hacer que llore, hijo de puta, te lo juro, a tomar por culo, le voy a hacer desinstalar juegos, te lo digo, voy a hacerme un tatuín, a tomar por culo, ya te puedes ir preparando, te lo juro, me voy a buscar por YouTube en el día del 2020, cosas que puedo hacer para joder a un compañero, y las voy a hacer, pero todas a madre, si, si, pírate, porque esto va a ser una cosa, puto cagón de mierda, quédate de tan huevos, no, ya piro, ya no, es buena, es buena, voy, 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 voy a aprovechar, voy calvos, ahora me puedo ponerlo, voy a hacer un poco de que el dios, a ver, voy a aprovechar lo que tiene, le toca al Thunder, le toca al Thunder, le toca al Thunder, ¿qué dices? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eso, 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 eso es una paz. ¿Será gel o qué? Yo pensaba que eras mas inteligente Pero, pero, pero Pero este chaval tiene algo en la cabeza, eh, no, no Únete ya, porque si, quiero darle a listo Voy a poner, voy a poner, desguazo Fíjate, eh, ahora yo le doy a nadie Poned lo que querais a ti Venga, no, no ¿Va a ir con la enfermera? ¿Eh? Raúl, Adri, ¿va a ir con la enfermera? No sé, pero voy a hacer algo Estoy mirando una cosa, un momento Si va con la enfermera, me lo he elegido Vale, ¿tú sabes lo que has elegido? ¿Qué? ¿Sabes lo que has elegido, Adri? Eh, sí Sí, sí Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Ya sé, ya sé Cosas de mancos Son cosas de mancos Son cosas de mancos mancos Si es la enfermera No hay guías No hay guías de como joder a un superviviente Bueno, ya se me ocurre algo No hay guías Adelio, hijo de puta La que te va a caer hijo de purísima Sí No hay guías No hay guías No hay guías Espérate, que me pongo loco. ¿Te cambia de mapa? ¡Pero que no te vayas, puto tonto! Vale, pero es que le he salido. Que sí, pesado. Que sepas, Adri, que yo te quería. Te voy a reventar. ¿Qué ha hecho? ¿Y el carro de esa hora dónde está? ¿Tiene un pared o qué ha sido? Me habrá hecho body lock, seguro, el hijo de puta. Ah, es verdad, tú, me había hecho body lock. ¿Qué me da? Con David has dejado a un toque y casi no lo he regalado. Es que, hermano, tienes que buscarme a gente buena, tío. No puede ser que sean... ¿Qué? A ver... Cállate, hermano, mata. Un lock, pavo, nás, nás, quiero conocer a tu clan de mierda... Bueno, de mierda no, pero para que mentiras, un clan de mierda y conocer a gente buena. Porque jugar con estos gilipollas es demasiado difícil. Conmigo, yo, yo, yo. Yo te chonatea la galdita boca, loco. Me besito compañeros que no sean tan gilipotas. Tóxicos me da igual, pero yo soy más inteligente que tú, por lo tanto. Sí, pero Raúl, cuando juego con ellos, jugamos en plan tryhard, tryhards, eh. Pero que me ha tenido un in-block. Sí, pero si algún día te invito para que te metas, vas a jugar tryhard y vas a jugar serio. Y no vas a estar todo el rato quejándote qué hit más falso, me está tuneleando, me está campeando, cosas así. Sí, el in-block no se me va a dar tiempo. ¿Se han llegado a tunelear en la partida privada? Eh, cuando están todos los motores hechos, sí. Qué hijos de puta. Porque en plan, nosotros jugamos con reglas de torneo. Yo soy el único que intento jugar normal, pero los subnormales estos no. Hermano, es que tengo... Yo no vengo a la madre. Sí, pero coño... Yo no vengo a la madre. Diverciente es para joder a esquinas, no para joder a tu propio compañero, es un normal. Yo no vengo a la madre. Puta madre. Yo no vengo a la madre. Hola. Me ha mirado. Le va a caer algo, chaval. Sander, ya... Puedes dar un trato cada vez que tumbes a alguien colgado, ¿vale? Moki, que tú te aburres rapidísimo, esa es la cosa, rapidísimo, en un segundo. La verdad. La verdad. Este juego es muy divertido. Moki. Hay cosas que no... Que se tienen que arreglar de una puta B. Moki, tú estás empezando como nosotros. Moki, tú empezaste como yo. Raúl. Raúl. Ahora para invitarte a David va a estar jodido, porque ahora somos como siete o ocho en el clan, así. Vaya, que guay. Moki, Moki, escúchame. Sí, yo creo que... Ojo, por lo mejor en este juego no sabían nada, ¿vale? Por eso me aburrían, no sabían hacer nada. Cuando conocía solar... Joder, hijo de puta. Paso, paso, paso. Que eres... No, a ti no. Tú sabes. Pero si el... No sé si yo era muy sincero. Y el Roberto. Este eres tú, Roberto. Cuando me enseñó, cuando me enseñó, pues dije, paso a perder... Mira, paso a perder este nivel, ¿vale? Porque ya tenía un buen nivel y paso a perderlo. Ya eres tonto. Yo... Yo estoy en saque. ¿Dónde está? Este es el Adri, ¿verdad? No. Yo estoy en saque. Este es el Adri. Tú, pero... Vamos a jugar bien. A reparar y tal. Este es tonto. ¿Eres tú no? Yo estoy en saque. De verdad. ¿Dónde está el hijo de puta labia? Que lo voy a reventar. ¿Eres el saque? Ya ahí está. ¡Hola! No me es también isnut cunca. Yo estoy en saque. Yo estoy en saque. Apri, le pongo una mapa, de puta madre. Hijo de puta Vale, ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tengo Eh, Xander Oh, de puta madre Hola ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas tú? Qué pena das, eh Eh, un axe Vente para cada un axe Xander Vente al sac, porfa A la puerta del pared, porfa Xander, tengo el reen ¿Quieres matarlo? ¿Te ha hecho eso del...? ¿Cómo se dice? ¿Cómo sale? Es de la taquilla ¿Te ha hecho el hijo de puta? A este lo tengo media hora ¿Lo ves tú? Bueno, pero yo también voy a hacer lo mismo No pasa nada Xander, ven a la puerta del pared O sea, ven al sac de la puerta del palet Eh, la, la, la fogoneta, la fogoneta ¿Qué va a hacer, Nami? Si está atrapado Ahí, 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 ahí Sí, las fogonetas No, no, izquierda, izquierda, izquierda Xander, aquí, aquí, Xander Tengo un rehen, Xander Tengo un rehen Xander, vale Mátalo, mátalo Xander, ahí está, ahí está ¡Pues se joda! Xander, mátalo, mátalo Uy, uy, uy Xander, te ayudo, te ayudo, hombre Xander, tío, tío Xander, tengo un rehen ¡Llh! 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 ¡Pero qué, es que, es que! ¡Pero pa' qué me vas a hacer el tiempo para allá?! ¡Llh! 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 Okey, estamos hablando de jugar serios, tío yo me voy a pirar, lo juro Atayate, atayate. ¿Te la has comido, cabrón? Sí, sí. Ahora este sándwich puede venir a por mí. Perfecto, rey. Que no llegas, cabrón. Tengo las distancias. ¿Lo quieres curar? ¡Que me he quedado pillado con la ven... Joder, tío. ¿En serio? Mira que eres malo, macho. Estoy mejor que tú. Vale. Estoy ganando de igual. Ya, venía por hacer algo, eh. ¡No! Ya estará rápido. ¡Quinta! Me ha echado a mi bloqueo. ¡Manto, manco, manco! ¿Qué? ¿Qué? No lo haces delante aquí del otro. ¡Qué malo, manco, manco! Un peto va pasando y me ha pillado, puta. Cago en la puta. Echale un axe este. Cago en la puta. Epa, vale. ¡Mierda! 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 ¿Pero estás quieto? Es que, tío... El santo no... ¿Pero qué? O sea, estás ahí atrás y me pone para allá. ¡Que te jode, Madri! ¡Que malo, que malo eres! ¡Que malo, que malo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Que te quiero, te quiero! ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Que te quiero! ¡Mira, mira el hijo de puta este, tú! ¡Te va a curar tu puta madre! ¡Es que no te entiendo! ¡No lo juges! ¡Uno es más! ¡Ay! ¿Qué estoy intentando, Juan? ¡Ale, Raúl! ¡A mí me curan más fáciles! No, pero yo tengo más tiempo. Seguramente me curo yo. O a lo mejor no, ¿eh? No sé. ¡Que malo! Pero porque la tu curación no va tan rápido que tu cura otra persona tonto. Claro, claro. ¡Ari, fíjate malísimo! ¡Caes en la boca! Es... Yo estoy... ¡Está allí el Adri! ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Este hijo de puta! ¡Lo sabía! ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ari! ¡Nadín, está ahí! ¡Nadín, está ahí! ¡Ah! ¡Pero joder! ¡Venga, vamos con Raúl! ¡Tú, Adri y Raúl, podéis jugar... ¡Tú que sí sé! ¡Ya puedo! ¡Ha empezado él! ¡Yo lo voy a acabar por mis cojones! Y mi nerviosismo, mi nerviosismo... Después continúan el cabreo... Y después los insultos... Yo estoy reparando. Si yo... Si yo estoy cabreo... No, digo que mi nerviosismo... Después llevan cabreo. Y después a los insultos. Y después al bloqueado. Yo también. Hostia, que van detrás mío, tú. ¿Qué dices? ¡Que se joda! A mí me ha hecho gorillo... Yo por qué no puedo hacer lo mismo. Porque... Para mis cojones... Si yo me pillo con uno, me pillo con uno. Ya se va a sufrir. Te lo digo. ¡Ay, qué joder! Thunder. Thunder, ¿cómo te gustan los Usains? ¿Qué? ¿Cómo te gustan los Usains? Usains... ¿Dónde te acabo? ¡Ah, coño! Está ahí. ¿De qué son Usains? Me estás reparando, Monkey. Me estás reparando. Yo quiero que jueguen conmigo. Yo también. Tú ganas en la boca. No, 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 no. Qué asco. Tomás, es que va y me das cosas. No te tiene. No, 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 no. Tenia de no intentar cosas. ¡Hijo puta! No, perra! ¡Puta! No, no me cofre! Vamos, tío. No haces chase. No se te voy a dejar ahí Ay coño yo iba por la linternita Caí la trago Que llena que es una flecha No te vuelvo a salvar No te vuelvo a salvar Pero que lleva el monstic Que tengo mi hijo Que tengo mi hijo Buena, buena, buena Que tengo un culo pavo Mierda Ay cutito Que malos Que malos Dice que malos cuando son espeos Y esteja Le digo que ha sido buena Paneado, venga Toma, por muerto, por inútil ¿Por qué? ¿Por qué? Ha salado el que quiera a dormir Pero que... Me iba a ser chungo Pero cállate, no quieres ser chungo para aguantarlo hijo de puta Pero es que la enfermera Estaba muy cerrada A ver A ver, ¿por qué no le haces solamente peñeras? Sí, eh La verdad, un poco tonto es Prefieres asegurar el hit Muy bien, Adri, tío No es mi culpa Yo soy el único que no sé que se ha recuperado Yo, yo no estoy ahí Entendido No estoy a nada ¡Dios! ¡Cómeme los huevos! Que me ha hecho morirlo el hijo de puta Es que no puedo hacer nada El malo eres tú, puto banco de mierda Qué malo, cómame los huevos, Adri Puto tonto No Nos cubramos Soy, literalmente Dios Buenas regales Eh, eres literalmente Ay, no, 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 no Cómeme los huevos ¿Cura? ¿Es que te curo? O sí, o sí Échámelo Eres muy bueno eh, que es lo de herido Que no me va a curarte ¡Qué! ¡Mira donde me estoy! ¡Mira donde estoy! ¿Por qué no estás en la eterna? ¡Mira donde estoy! ¡Qué puto falso! ¡No! ¡Qué puto hitbox de mierda! Te vas a tocar tú ahora ¡Qué puto hitbox de mierda! ¡Puto pavo! ¡Puto pavo! ¡Qué malo es! ¡Qué mierda! ¡Mira! No me acuerdo que hay Thunder Es que hermano, mira un hermano aquí tú Mira, me has de todo momento Por si se había ido Y mira, vamos aquí pavo ¡Aquí! ¿Sabes lo que es que te ven aquí? Hermano, qué asco me da este puto juego ¿Por qué me pasa esto a mí en este juego tío? ¿Por qué me pasa esto? Se llama karma Espérate, tengo una idea Si Hasta que cura en tu puta cara y se ríe Es que el monkey, el monkey, el monkey no lo entiendo De mientras, de mientras, de guau guau No sé Un asventuanda Un asventuanda No lo veo, no lo veo Un asventuanda Un asventuanda Un asventuanda Un asventuanda Un asventuanda Si no te he hecho a Podibios Seguro que si la coges mirando hacia el Adelie falla la cegada La verdad Mira, mira, toma, toma, te cojo mirando hacia el tiro Vale, vale, venga, va, 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 va Como la falle Espera, la he hecho un año después, pero la podría haber un poco Es que he estado muy lejos He estado muy lejos He estado muy lejos ¿Quién coño me ha cegado? Pues acá un poco Yo no Yo no he sido He sido yo, ¿qué pasa? Yo no he sido Yo no he sido He sido yo, ¿qué pasa? ¿Qué peleas? He sido yo solo Puto llorica de mierda Sander, no me juegues, porfa, porfa Es que es lo que tengo que juegueando, porfa Sander No me juegues, porfa, porfa Es que es lo que tengo que juegueando, porfa Sander Muy buena Monkey, monkey, monkey Pero eres tonto, monkey, monkey, eres tonto No me juegues Sander, macho, es puto asco Vamos Ahora tengo que hacer que irle a su cuerpo Espera Sander, dejara el monkey, que veo Sander, dejar al monkey, que veo V TB Toma tonto, hola, hola commonos huevos commonos huevos A ver, ¡que esta pezando aqui! Cura que Por lo ciego Por lo ciego No puedo cegarnos Ah ¡Comen en el huevo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Voy cargando! ¡Un tonto, un tonto! ¡Qué malo eres! ¿Dónde me ha dado, chaval? No hay nadie, Zampier. Están dos en el hotel ¿Qué ha explicado que espera, Zampier? Que no te voy a pegar, que no te voy a pegar, te tengo que curarlo ¡Hermano! ¡Me cago en mi vida, tío! ¡Me da la agujita! ¿Por qué tiene el de azul, no? Porque tiene el de azul ¿Dónde, dónde? ¡Ay, gracias! Se lo tira del otro, es un normal, pavo ¿Qué? ¿Qué? Que esté justo a bug, que no pasa nada, es normal Yo como mierda reciclo todos los días Quiero un like, quiero un like No, no, de aquí no me pasa, chaval De aquí no me pasa ¿Qué? Estoy jugando el pared, ojo Acá un poco, yo voy para allá ¡Quemares! ¡Queme nada! Quería haber... ¿Qué has dicho? ¡Quema! ¡Queta, queta, queta! ¡Quítate, tonto! ¡Curarle, curarle, curarle, curarle! ¡Vamos, vuelvo! ¡Vamos! ¡Quema, quería curarle a un loco! ¿Ves? ¿Qué, mira será que yo creo que malo? . V дерев'es marísimo, eh ¿Vamos a traficarlo, por qué? Pero, pero, pero. ¡Era mierda! ¡Era mierda! ¡Muy por qué me salte lo mentira uno! ¡Era mierda! Pensaba que ibas a hacer un tratado, pero... Le podrías curar, ¿no? Sí, sí, ahora voy. ¿Te gusta como cura? ¡La mierda! ¡Al doctor! ¡Qué guay! Creo que si no la vea no voy a ir a ver. ¡Ah, que me estaba haciendo! ¡Mira! Monkey, te regalo esto, ya que soy majo. Soy majo, te regalo esto. ¡¿Dónde está?! ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué a esto?! Literalmente creo que ya está yo. El hit inclusive a... Propositoris. ¡Wiii! A ver dónde está. ¡Ah! ¡Pero, pero! ¡Pero hay dos clavos! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Pero hay dos clavos! ¡No! 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 Un placer… ¡No! 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 ¿Dónde está? ¿Eres tu solar el que está de falta? Sí, se ha mirado, se ha mirado a Thunder Sí, 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 es el solar Esperad un momento, esperad un momento Esperad un momento Esperad un momento Xander, Xander, Xander Vete, me decía un motor que hay como por una esquina Xander Xander, ¿Sabes dónde está el jungle y en este? Xander, al otro lado de la grúa Para la izquierda, para la izquierda tonto ¡Hola! ¡Hola! Xander, al otro lado de la... De la grúa tonto Xander, el monkey tiene un efecto de obsesión El monkey tiene un efecto de obsesión Es que Xander, ¿es detrás no? ¿O sea realmente mala? No, porque cada vez te maté a un palo y más tú nada ¿Qué? ¡Oh, me he esconeado! ¡Ven, ven! ¡Puta monkey! ¡Cómo vale el muro, hijo de puta! ¡Puta monkey! ¡Cómo vale el muro, hijo de puta! ¡Toma! ¡Hasta el pasado! ¡Te has tardado el juego! ¡Al ataque ya! ¡Al ataque ya monkey! ¡Hostia, qué buena, eh! ¡Pero no, es eso! ¡Inútil! ¡Le bala! ¡Eh! ¡Al tiro al pared monkey! y hola yo lo abro yo lo abro aquí no pasa ni dios aquí yo aquí no pasa ni dios chaval yo yo aquí está que me das a mi que no que vale natural sol tira el palet no puede no puede no puede tira tira ay que puta hay hay que matarle toma que la obligue que no se que no que pegada somos buenisimos que me va que me corro que me corro un ave me voy a correr que te va entre los 2 que la ovo jajajajaj golet Re-Mechanical ooooh ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Pues lo cojo, chaval. Esperad, que me la cojo. Sí, cójalo. Tengo huevos. ¡Hola! ¿Seguro? ¿A que sí? A lo cojo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vaya! ¿Cómo que lo vas a hacer? ¡Mami! 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 ¡Qué malo el Raúl, chaval! ¿Muerto vivo, papo? Bueno, yo por lo menos intento cobrar. ¡Gelicotas! ¡Gelicotas! ¡Yo me merezco vivir! ¡Déjalo! ¡Dios! ¡Qué malo eres una ex! ¡Lo que nos ha tenido antes tú! ¡Lo que nos ha tenido antes! ¡Gelicotas! Que la mía es una ex! ¡Nada, que la gente! 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 ¡No! ¡Nada, que la gente! ¡Nada, que la gente! La trampilla, la trampilla ¿Qué coño? ¿Para que no te descapes? Oh, damn ¿Cómo? He estado aquí la trampilla, hijo de puta Se me alteró en la cara, tú, qué asco Oye, ¿nos vamos a morar un bis? Oh, ¿qué haces? Oprimé y tóxica, como preferís Creo que es Gambit, porque ahí somos más tóxicos, creo La tengo es un rojo a la gente Es que el rojo es un invento de puta madre En plan, es que el día que se te ocurrió El padre estaba conmigo El día que se te ocurrió, ti, pegar todo el rato Le hemos llamado rojo, rojo, rojo Porque el pavo era rojo, no por otra cosa Ya, ya, ya Me acuerdo que yo estaba en modo espectador ahí Ya, ¿te acuerdas cuando nos entregamos la paliza a los guiris, chaval? Que eran españoles Nos invitaron a un grupo Y te acuerdas de los 20 grados Que en plan estaba bajando el... Sí, el chaval era bueno metiendo patadas, eh Sí, el chaval era bueno Pero en plan, yo era mejor Ya sabes Eh, le hice un rojo, chaval Que el pavo se quede loquísimo Y me digo ¿Y este tío qué hace? Y empezaba a reír Porque se le va a dar una paliza Bueno, una vez para haberlo visto, chaval Fue la polla Fue la polla